Hola, buenos días. Estamos preguntando, ¿qué te parece la experiencia de oxígeno? ¿Qué puede decir al respecto? A diferencia de otro, ¿por qué? Mucho está llamando a oxígeno. Es algo diferente. No, es bastante interesante. Son cosas que deberían hacer para que la gente participe. No, jamás le damos una información. Si tenemos un propio entrenador, tenemos los dos. ¿Qué te parece la experiencia de oxígeno? Ok, buenos días. Antes que todo, un saludo a todas las personas que estamos aquí haciendo actividades deportivas. La experiencia de oxígeno realmente nos integra, nos hace sentir bien de manera deportiva, en el cual estamos todos integrados. Y realmente se las recomiendo a todos los que quieran venir. Gracias. Gracias.